Bueno, hay que empezar con lo de Bale, hay que empezar con lo de Bale porque, bueno, pues un artículo en Marca, voy a leerlo un poco porque esto ha sido de hace poco, ha habido un artículo en Marca de un tal Manuel Juliá, parece que la política de columnistas de Marca siga abogando por el trasnochismo, siga abogando, bueno, pues gente pasada absolutamente, y hablaba del parásito galés y le calificaba a Bale como chupasangre de excepción, dolor estrellas, decía tal, el parásitum Bale vino de los fríos y las lluvias de Britania, se asentó en España en el Real Madrid, bla, 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 y su naturaleza le llevó a chupar la sangre sin aportar nada a cambio. Bueno, la sangre chupó y chupa los euros del club, no puedes continuar leyéndolo, yo al menos porque no estoy registrado en Marca, de todas formas. Aprovecho para invitar a la gente a que se suscriba a Marca para contenido de calidad. Yo iba a decir, yo iba a decir que, que creo que Marca está planteándose con muchos medios el tema de salir de pago y tal, no sé quién va, vais a tener que reinventar por completo el periódico porque por esto no sé quién va a pagar, sinceramente. Me ha abonado hoy a lo de a la contra, por cierto, no sé si estáis alguno. Huele a pelotazo también eso, eh. Pero bueno, déjame tranquilo. Es que no te gusta nada, no te gusta nada. ¿Nada te parece bien? Ramón Álvarez de Montt y Pepe Brasín. No, no, de todas formas, de primero de business, eh, de primero de business. Si ya te la has pegado con a la contra, Juan Matrueba, aunque sea rebrandida, ojalá, y no pongas el mismo nombre, colega, gratis se la doy. Y bueno, ha hecho un post y tal, hablando del periodismo de Marca, y dice, en un tiempo en el que la gente se está suicidando y tal, eh, bueno, hay palabras que no entiendo, sinceramente, el inglés británico está a mí meter. Eh, quiero saber qué hay, eh, qué lleva a estos periodistas a permitir, eh, escribir artículos como este. Afortunadamente he desarrollado una piel dura en mi tiempo en la esfera pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y me molesten personal y profesional, o nos habla de él, molesten personal y profesionalmente a la gente, pues, que está en la parte receptora de estos, eh, malicios, dice, bueno, eh, eh, historias que van a hacer daño. He visto, eh, a ver, he visto cómo, eh, los medios de comunicación pueden... Y lo ha traducido el traductor, eh, tienes ahí el tuit. Ah, sí, pues mejor, porque voy a buscarlo, el tema es que traducir sobre la marcha, yo que pienso en inglés... Se te está atragantando, eh. Claro, claro, se me está atragantando, porque es que, repito, lo leería en inglés, pero traducirlo y mientras tal, pues una cosa diferente. Lo leería en inglés, pero no lo ibais a entender, te queda un poco como Nacho Tellado con Rafa Guerrero. Lo va a leer entero, lo va a leer entero. El Daily Mail pone en esta muestra de periodismo malintencionado, despectivo y especulativo de marca. En una época en la que la gente se está quitando la vida a causa de la crueldad e insensibilidad de los medios de comunicación, me gustaría saber quién hace responsables a estos periodistas y a los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este. Por suerte he sido capaz de no ofenderme fácilmente, de no ofender fácilmente durante el tiempo que he estado en el punto de mira de la opinión pública. Pero eso no significa que artículos como estos no dañen y molesten personal y profesionalmente a los que reciben estas historias perversas. He sido testigo del daño que los medios de comunicación pueden causar a la salud mental y física de las personas. Los medios esperan actuaciones sobrehumanas de los deportistas profesionales y son los primeros en celebrar con ellos cuando lo consiguen. Pero en lugar de compadecerse de ellos cuando muestran una pizca de error humano, los destrozan fomentando la ira y decepción de sus admiradores. Las presiones diarias que sufren los deportistas son inmensas y está más claro que el agua que la atención negativa de los medios de comunicación puede llevar al límite a un deportista ya estresado o a cualquiera que esté en el foco de la atención pública. Espero que para cuando nuestros hijos tengan una edad en la que puedan informarse, la ética y las normas del periodismo se hayan aplicado con más rigor. Las presiones diarias que sufren los deportistas son inmensas, pero va bien. Así que quiero utilizar mi plataforma para fomentar el cambio en la forma en que hablamos y criticamos públicamente a las personas simplemente por no cumplir las expectativas a menudo y reales que se proyectan sobre ellas. Todos sabemos quién es el auténtico parásito aquí. Bueno, ¿opiniones, Grace, por ejemplo? Yo creo, y tirándolo por un tema mucho más general, que cuando las críticas son tan fuertes y directas y frontales contra un jugador o una persona en concreto y tan faltosas de respeto en la mayoría de los casos, a veces dejan peor al que critica que al criticado. Y creo, cuando se está normalizando tanto la crítica, ya no solo en el caso de Bale, porque hemos vivido situaciones en los últimos meses muy parecidas en otros futbolistas y creo que dejan muchísimo peor cuando se busca casi el generar odio contra una persona, dejan peor al que genera odio que a la persona que lo recibe, por mucho que esa persona, pues en el caso de Bale, haya en algún momento preferenciado el jugar con Gales, el hacerlo con el Real Madrid, perderse ciertas responsabilidades con su club. Por ejemplo, en el caso de Dembélé hace varios meses hubo una situación muy parecida, donde se echaba a la gente, a Dembélé, y creo que en estos casos tan duros y tan directos, tan frontales con los futbolistas, muchas veces creo que el exagerar todo de esa manera deja muchas veces peor al que critica que al criticado. ¿Onru? Sí, bueno, yo creo que al final me ha parecido desde que llegó Bale, incluso cuando se oye bien, ¿no? Bueno, lo que digo es que creo que a mí se le ha criticado muchísimo, incluso cuando ha jugado bien y ha sido decisivo, se le ha criticado por ir a jugar al golf, que es su tiempo libre, cuando hay muchísimos jugadores que juegan al golf, y creo que es una persona que como no ha sido tan cercana a la prensa, o no ha tenido esos datos de favor que han tenido otros jugadores, pues la prensa le ha utilizado como cabeza de turco, independientemente ya de su rendimiento, que ahí ya podemos entrar en que en sus últimos años en Madrid van a quedar marcados por una mala fama o un mal rendimiento, no sabemos por qué, porque no sabemos lo que pasa dentro del Real Madrid en realidad nosotros, pero creo que hay veces en las que la prensa se ceba muchísimo con un jugador y le puede llegar a afectar personalmente, ¿no? Sabéis que no me gusta ser crítico con compañeros de profesión, porque no es mi estilo, porque no va conmigo, porque creo que es suficiente tengo con corregirme a mí y con no cagarla yo como para estar dando lecciones o señalando a otros. Yo lo que digo de esto es que entiendo en gran parte a Bale, en el sentido de que no me parece un artículo, un título afortunado, y lo hemos estado hablando hace un rato ahí en el periódico, y yo le he dicho que a mí no me ha gustado, de hecho al principio cuando lo vi pensaba que era fake, y luego eso vaya por delante, y luego podemos analizar el Bale, que creo que lo vamos a hacer ahora, el Bale jugador, el Bale profesional, creo que cualquier madridista, cualquier observador de la realidad deportiva sin ser del Madrid, que le hubiesen dicho lo que iba a conseguir, lo que costó Bale, lo que iba a conseguir, y el lastre que ha supuesto en sus últimos años hubiese firmado su fichaje por el Madrid, o sea, lo que ha conseguido Bale en sus primeros años vale de sobra, los 101 millones que se pagaron por él, y el peaje de esta última etapa, luego, insisto que no quiero mezclar, entonces ahora cuando, pero también podemos hablar, digamos, de la ética profesional y de los estándares con los que se maneja Bale, como compañero, como profesional del Real Madrid, pero vamos, entiendo su hartazgo, en este caso le ha tocado a Marca, y quizás por eso, como yo estoy trabajando ahí, pues admito que a mí tampoco me ha gustado y eso, pero, y entiendo al final que acabe saltando. Pero esta semana ha salido también en Francia, un periodista que ha dicho que Neymar llega prácticamente a borrar sus entrenamientos, que no sé si es verdad o no, porque no tengo deformación, pero eso le puede, no sé, un jugador puede estar en depresión y contar eso públicamente para justificar su rendimiento, vea que, bueno, que no sé si la ética, cada uno tiene su ética, ¿no? Pero creo que eso también al jugador le puede afectar psicológicamente bastante. Bueno, decías que la tengo a Marca, pero claro, es que Marca con Gareth Bale lleva una campaña desde el día que entra aquí, absolutamente, de ataques, de mentiras, con el tema de, con el tema de la hernia, por ejemplo, o sea, Marca ha mentido en torno a Gareth Bale. Marca... Pero, ¿por qué? Pero, escucha, o sea, no, es que no, es que es un tema marrón, porque al final va a parecer que quiero defender, que quiero defender lo mío, pero lo que se ha visto es que, a mí me ha dicho gente dentro que no tiene que ver, que él tiene unos problemas de espalda, que, vamos, que están las lesiones ahí, que eso, llámalo la hernia, llámalo lo que sea, la ha ido descompensando y la ha ido afectando y desequilibrando muscular y físicamente. Que ello en su momento no fue real, no fue preciso y ya está, corte de gana, o sea, no hay mucho más que... no hay mucho más que entrar, o sea... Pero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque era mentira esa portada, coño, eso estuvo claro en su momento que era mentira. Y con este ha habido una persecución tremenda, al punto de que Roberto Palomar, por ejemplo, tiene un artículo en el cual pide a Bale, a Gesey, delante de él y tal, y nos ponía de ejemplo a Gesey, y qué pobrecito que es de la cantera, y no le hacen caso. O sea, ha sido una persecución tremenda, orquestada por marca, orquestada por la COPE, orquestada por los medios de comunicación, y lo ha dicho muy bien en Rubia. El problema de Gareth Bale no ha sido jugar al golf, no ha sido no hablar español, que sí lo habla. El problema de Bale es que no ha entrado en el jueguecito de la prensa, de filtraciones, de sonrisitas, de regalar entradas, de regalar camisetas y de todas estas cosas. Ese ha sido el principal problema de Gareth Bale. Y en torno a eso... Muy pocos jugadores hacen eso, ¿eh? Muy pocos jugadores. Bueno, pero con este la pillaron, porque el español medio también es muy tonto, y hay una parte de los que consumen esto, COPE, SER, marcas, etcétera, etcétera, que van con el palillito en la boca, y este es de Gales, te empiezan a contar cosas que no se ha adaptado, que no sé qué, que no sé cuántos, y con este, especialmente, ha habido unos ataques tremendos, y lo que decía un Rubia del golf, pues mira, chico, el señor Michael Jordan era un enfermo del golf durante su carrera profesional. Tom Brady es un enfermo del golf, Patrick Mahomes es un enfermo del golf. Él puso un ejemplo, ¿no? En una entrevista en Miami, creo que fue, en un podcast, seguro que... ¿Quién era? ¿Carrie o...? Que estuvo el carrie, es verdad, o sea, es un deporte, sobre todo en el deporte americano, que es el país, creo, más practicantes del mundo, es un deporte muy asentado, digamos, en grandes deportistas, en grandes políticos también de allí y tal, y es el único caso en el mundo en el cual, pues de esto se ha hecho una historia, y repito, han cogido cuatro cosas con las cuales el usuario medio, el usuario caspa, el usuario a imagen y semejanza de Roberto Palomar, de palillo en la boca, pues con este chaval la ha pillado al punto, bueno, de cosas surrealistas. Y ojo, y ojo, y que me perdone Gareth Belli, que me haga un post, si quiere, los últimos cuatro años ha sido un sinvergüenza para mí, en muchas cosas, aunque luego vamos a hablar de esto. El problema también es un poco, para mí, el problema también es un poco la terminología. Yo cuando estoy viendo un partido, o sea, yo ayer estaba en una cena y no estaba viendo el partido, pero vi y tal, y en la cena, que se dijo que ve y le había marcado dos goles, dijo un amigo, vaya sinvergüenza, y no es ni del Madrid, y yo incluso en un momento determinado puedo pensarlo o en, privadamente me puedo expresar, sí, pero yo para mí luego, o eso voy a intentar siempre, y no siempre lo, mira, no siempre lo consigo. El otro día, que yo ni me di cuenta de que lo había dicho, luego lo vi, creo que os lo pasé, que hicieron noticias en marca, dije que la, que el apego de Ancelotti por la CMK era enfermizo. Pues luego lo vi y me arrepentí, me sentí mal. Yo creo que el uso de las palabras es que este chico siente que ha sido perseguido por cosas extradeportivas, no sé quién es, y no voy a citar el mío porque no sé de quién es, pero bueno, ha habido artículos sobre una semana después de que se suicidara su cuñado de la turbulenta vida de Bale fuera de los campos, o sea, con este chico ha habido una persecución personal. No creo que él se moleste porque yo le digas, me parece de sinvergüenza, de no tener vergüenza, sus últimos años en el Real Madrid, el tema es que yo he sobremojado. Ha habido algunas campañas, siempre con futbolistas del Real Madrid, absolutamente infames, pero creo que la de Bale no es ni la máxima, y la máxima es la que orquestó el señor Alfredo Relaño y ejecutó Carlos Forjanes contra Martín Odegaard, un adolescente. Hay una retaíla de artículos también, pero persiguiendo al futbolista que si el Castilla era mejor sin él, que si no sé qué, que si cobraba no sé cuánto. Ha habido una persecución que si ya estaba acabado con 16 años, y eso era por la línea editorial del señor Alfredo Relaño y fueron a por este chaval. Hay un punto de xenofobia en esto porque casi siempre se va por el extranjero fácil, a por el extranjero que no tiene un miguelito en la radio, a por el extranjero que no hace el juego a la prensa. Esto es un problema que está ahí y es un problema muy grave. Al extranjero cuyo representante no es alguien de por aquí o que no está acercado al Clan Ramos, esto ha ocurrido en el Real Madrid. A Mourinho, creo que fue también el señor Carlos Forjanes, con Fabiño en su momento. Hay un punto de xenofobia y de jugadores, insisto, que no se acercan a representantes españoles o no pasan por la cuerda del periodismo español y todo esto. A Mourinho le persiguieron a ver jugar a su hijo. Con Zidane ha habido una cosa muy similar. Zidane es un enemigo para el sistema como está montado porque no da entrevistas, porque no filtra, porque etcétera, etcétera. Y todos los que amenazan su modelo de negocio de mierda y encima les van a dar clics, van a por ellos. Bale, Odegaard, aunque lo de Odegaard era florentino, era ir a por florentino. Zidane, hay muchos ejemplos. Fabiño en su momento, mira la carrera que ha hecho Fabiño. Fabiño es seguramente la mayor pérdida de la historia del Real Madrid en los últimos años y para estos cuatreros era un enchufado de Mourinho. O sea, repito, la prensa que sigue al Real Madrid, aunque ahora no, ahora está habiendo algún cambio, como tú por ejemplo, es decrépita. Y luego aparte, el Juliaste que está ahí en marca escribiendo, como el doble artículo de Palomar diciendo que no había aparecido en una eliminatoria un tipo que había marcado dos goles, le habían anulado dos y había provocado un penalti, si viene aquí Mbappé, dame desapariciones así, pues hay muy poquito talento en los columnistas y tienen que escribir cosas así en vez de hacer un análisis o tal y cosas que encima se creen que tienen gracia y no tienen gracia porque se han quedado en el palillo y la boca. Pero bueno, yo entiendo que Bale esté así y que es un mundillo de mierda y con este chico lo han machacado. Y dicho lo cual, sus últimos cuatro años me parecen de vergonza. Vale, quiero... No es algo parecido, pero hay otro punto con Stegen y con De Jong. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.